12. Expo Ciencia Expo Tecnología 2011 El sector educativo, científico y tecnológico se dan cita cada dos años para mostrar sus avances científicos y desarrollos tecnológicos. Nos esperamos en Corferias del 18 al 23 de octubre en Bogotá. Organiza, Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia con el apoyo de Colciencias. Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia